Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detalladas de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo corre, Lola, corre. El planteamiento, Lola recibe una llamada de su novio Manny. Ha dejado una bolsa con 100.000 marcos alemanes en el metro y un vagabundo se la ha llevado. Se espera que Manny entregue el dinero al mediodía a un gánster. Si no lo consigue, probablemente lo matarán. Su plan desesperado, robar un banco. El plan desesperado de Lola, encontrar el dinero de alguna manera, en algún lugar, en 20 minutos. Corre, Lola, corre. El director, un joven alemán llamado Tom Tackworth, nos lanza todos los trucos del libro, y luego el libro, y luego el mismo. Los créditos iniciales nos ofrecen una sorpresa digital, ya que una toma de una multitud se convierte en un punto de vista aéreo y la multitud deletrea el nombre de la película. A veces Lola corre tan frenéticamente que la mera acción no puede transmitir su energía, y la película cambia a animación. Hay aceleración, repetición instantánea, blanco y negro, lo que sea. Y la. Historia de la carrera de 20 minutos de Lola se cuenta tres veces, cada vez con pequeñas diferencias que afectan el resultado y el destino de los personajes. El cine es ideal para mostrar líneas temporales alternas y paralelas. Es literal, vemos a Lola correr y por eso aceptamos su realidad, aunque las calles por las que corre y las personas que conoce se alteren en cada historia. El mensaje es que los eventos más pequeños pueden tener consecuencias enormes. Una mariposa bate sus alas en Malasia, provocando un huracán en Trinidad. Ya saben cómo va la cosa. Franca potente, que interpreta a Lola, tiene un cierto atractivo desenfadado. Me gustó, aunque no puedo decir que la conocí muy bien y normalmente está sin aliento. Corre por las aceras y por el medio de las calles, agitando los brazos, con el pelo rojo brillante al viento, el tatuaje de su estómago arrugándose al ritmo de sus pasos. Ama a Manny y quiere salvarlo de su propia estupidez. De vez en cuando, la película se detiene para mostrar detalles muy nítidos, como cuando su rico padre se niega a darle el dinero, le dice que planea irse de casa y casarse con su amante, y agrega por si acaso, nunca habría engendrado una chica como tú. Eres un noco. Manny también corre un poco, y hay varios escenarios alternativos que incluyen. Accidentes automovilísticos, heridas de bala y el uso astuto de esa antigua situación cinematográfica en la que los tipos llevan una enorme lámina de vidrio a través de la calle. Ticwear también agrega segmentos titulados ahora y entonces, en los que selecciona personajes menores en la pantalla y utiliza solo unos pocos fotogramas sorprendentes para prever sus vidas completas. Corre, Lola, Corre es esencialmente una película sobre sí misma, un ciclo cerrado de estilo. Las películas sobre personajes que huyen suelen tener una historia lineal, El fugitivo me viene a la mente, pero esta trata básicamente de correr y de la forma en que las secuencias de acción cinematográficas tienen vida y lógica propias. No me gustaría ver una secuela de la película, y con 81 minutos no se queda corta ni un segundo, pero lo que hace, lo hace con alegría, con gran energía y muy bien. Gracias. 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 Gracias.